Daros cuenta lo fácil que es sacar la semilla de la fresa. Daros cuenta que siempre de que si compráis fresa, siempre hay alguna que está un poquito blandita de algún lado, pues eso que le quitáis así algunas veces a la fresa, lo echáis en un cartoncito, lo ponéis al sol y ya veis como van saliendo las semillitas solas, de que ya esté seco del todo. Lo raspáis donde las queréis guardar y ya está, se trata simplemente de eso. Pero recordar que las semillas, por cada grado de humedad que pierden, o sea, estén en el estado que estén, de que vuelven a perder un grado, o sea, un 1% de su humedad, ganan un año más de vida, digamos. O sea, prácticamente contra más las seques, más viejas, más duraderas son. Y bueno, aquí tenemos...